1. Una familia de Estados Unidos en 1918 durante la pandemia de la gripe española. 2. Un guardia de honor se desmaya ante la reina Isabel II durante el desfile Trooping the Color, 1970, Reino Unido. 3. Una chica que creció en un campo de concentración hace un dibujo sobre su hogar mientras vivía en una residencia para niños perturbados, 1948. 4. Escuela de caballería italiana, 1906. Baja de terraplén en caballo. 5. Miembros musulmanes de la división 13 de la UAF MSS, en plena oración durante su formación en Alemania, 1943. 6. Los cartuchos de un bombardeo aliado llegan a la costa alemana arrastradas por el mar, 1916. 7. Un hombre se golpea contra una pared para determinar la resistencia de un nuevo casco de fútbol, 1912. 11. 8. Científicos de la NASA durante el Congreso de Cálculo de 1961. 9. Quizá la fotografía más famosa del muro de Berlín es la foto del soldado Hans Conrad Stzumann saltando el alambre el 15 de agosto de 1961. 10. Fotografía tomada en Irlanda, 1972, mientras defendía a su novio herido, que sobrevivió hasta ser rescatado por sus compañeros. Ella fue asesinada por los británicos. 11. Un niño blanco de padres pertenecientes al Ku Klux Klan y un hombre negro perteneciente a la policía civil se encuentran. Fotografía de 1992. 12. Cráneos de bisonte en 1870. Los bisontes eran cazados y luego sus huesos eran triturados y fermentados para realizar fertilizantes en Estados Unidos. 13. Fidel Castro fumando un cigarro mientras se aprecia que lleva dos relojes Rolex en una reunión en Moscú, Rusia, 1963. 14. Soldado soviético alimentando a un oso polar con latas de leche condensada de un tanque en la península de Chukchi, Rusia, en 1950. 15. Hombre en búsqueda de empleo en Estados Unidos, 1930. Conozco tres oficios, hablo tres lenguas, luché en el ejército tres años, tengo tres hijos, y no trabajo desde hace tres meses, pero lo único que quiero es un empleo. 16. Mujeres practicando boxeo sobre un tejado, 1938. 1938. 17. Este gran atasco de tráfico se formó el día que Suecia cambió el carril de circulación en carretera, 1967. 18. El gerente de un hotel vierte ácido en el agua mientras varias personas de color nadan en la piscina. 19. En 1964 el racismo estaba latente. 19. Varios soldados y oficiales posan para una fotografía tomada por Arthur Samuel Mole, un fotógrafo estadounidense, durante la Primera Guerra Mundial. 20. El líder del partido nazi americano, George Lincoln Rockwell se encuentra cara a cara con Martin Luther King Jr., líder del Movimiento por los Derechos Civiles para los Afroestadounidenses, 1965. 21. Así reaccionaron los soldados alemanes al ver las imágenes de los campos de concentración, Alemania, 1945. 22. Un trabajador practica la respiración boca a boca a un compañero de trabajo después de recibir una descarga de un cable de alta tensión, 1967, 1967. 23. Dos mujeres caminando por la calle en prendas muy diminutas para su época siendo observadas por la gente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1965. 24. Berlín al final de la guerra de 1945. 25. Este era el paisaje de la plaza de Brandenburgo y sus alrededores después de los bombardeos sufridos durante la guerra. 25. Ataud de John F. Kennedy durante el funeral de estado celebrado en el edificio del Capitolio, Estados Unidos, 1963. 26. El físico estadounidense Harold Agnew, transporta sonriente el núcleo de plutonio de la bomba que fue lanzada en Nagasaki, Japón, 1945. 45. 27. Cubierta del transatlántico Queen Elizabeth, llena de tropas estadounidenses mientras entran al puerto de Nueva York después del día de la victoria, final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. 45. 28. Así era como se realizaban las primeras pruebas de los chalecos antibalas, 1923. 29. Una pipa, una fotografía, un tintero, libros, así estaba el escritorio de Albert Einstein el día que murió. Fotografía tomada un día después de su muerte. 30. El soldado Lackey, que hace honor a su apodo, muestra entre risas su casco perforado por una bala en combate, 1918. 31. Con tan solo 17 años de edad, Bianca Passarch, de Hamburgo, se vistió de gato y bailó sobre unas botellas de vino en junio de 1958. Su actuación se basó en un sueño. 32. Leonardo DiCaprio y su abuela materna, Helen Indenwirken, nacida como Jelena Smirnova, fue una emigrante rusa que vivió la mayor parte de su vida en Alemania. 33. Sanduina, la mujer herculea. Oficialmente reconocida como la mujer más fuerte del mundo, Kate Brombach, nacida en 1884. El récord más grande que batió Sanduina, fue levantar 800 kilogramos con las dos manos. 34. Faucia, princesa de Egipto e Irán. De una belleza nada envidiable a las estrellas de Hollywood del momento, Faucia nació en 1921 como princesa de Egipto. 35. En una época donde el racismo estaba en su apogeo un agente de policía juega con unos niños afroamericanos en Harlem, Nueva York, 1978. 36. Máscara de protección en una tormenta de nieve en Canadá, 1939. 37. Niños jugando con una montaña de fajos de billetes durante el periodo de hiperinflación en Alemania, entre 1921 y 1923. 38. Una mujer judía se sienta en un banco austríaco reservado solo para judíos en 1938. 39. Con un estruendoso aplauso fue como los nazis celebraron la anexión de Austria en 1938. 48. 40. El doble de Josep Stalin, 1940. A la izquierda Félix Dadaev, doble de Josep Stalin, y a la derecha el verdadero Josep Stalin. 41. Este veterano bielorruso de la Segunda Guerra Mundial, de 86 años de edad, espera sentado en un banco a sus compañeros en el aniversario del día de la victoria. 42. Una joven japonesa yace desolada tras perder a su familia entre los escombros provocados por el tsunami que asoló Japón en 2011. 43. Un niño vendiendo el periódico de la tarde con la fatal noticia del hundimiento del Titanic, 16 de abril de 1912. 44. Este es Ronald, el payaso original de la multinacional de comida rápida McDonald's, 1963. 45. El Olympic y el Britannic, los gemelos del Titanic. El Olympic fue desmontado y subastada sus piezas más exquisitas. 45. El Britannic, corrió la misma suerte que el Titanic, hundiéndose el 21 de noviembre de 1916 tras una explosión cuyo origen continúa en controversia. 46. El inicio de la construcción del muro de Berlín, 1961. 47. Un mendigo corre tras un carruaje mientras pide limosna al rey Jorge V de Inglaterra con su boina. 48. 300.000 personas se emigraron a California en busca de oro, 1848 y 1855. 49. La primera gala de los premios Oscar tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Hollywood Roosevelt. 50. Walt Disney recibiendo el Oscar especial por la creación de Mickey Mouse, en 1932. 51. Los últimos samuráis. Los guerreros más famosos de Japón tuvieron su origen en el siglo X y perduraron en el tiempo hasta finales del siglo XIX. 52. Hitler durante un festejo nazi con la asistencia de una multitud de personas, Alemania, 1934. 53. Fotografía de la nube de Hongo tras la detonación de una bomba nuclear por parte de Estados Unidos sobre Nagasaki, Japón, 1945. 55. 54. Tras la victoria de Estados Unidos una bandera fue levantada en Iwo Jima, Japón, 1945. 55. Fotografía de Abraham Lincoln, Estados Unidos, 1860. 56. Una foto inédita de la reina Isabel II, la monarca más longeva, quien tiene más de 63 años de mandato. 57. La estatua de la libertad se eleva sobre los tejados de París, frente al taller donde fue hecha, antes de ser transportada a Estados Unidos, 1884. 58. Esta es la foto principal de Donald Trump a los 18 años, del anuario 1964 de la Academia Militar de Nueva York. 59. El hombre más alto de Islandia, Johan Peterson, nació en Dalvik, Islandia, el 9 de febrero de 1913 y era conocido como el gigante vikingo y como Johan el Gigante. 60. Un joven Vladimir Putin a la derecha, baila con su compañera de clase Elena, durante una fiesta en San Petersburgo, Rusia, 1970. 61. Iqman y Bruce Lee. Iqman, o mejor conocido como Iqman, fue un maestro en el arte marcial de Luing Chun, originario de Fosan, China. Nació el 1 de octubre de 1893. 62. 64.